En sesión ordinaria y pública de Cabildo, Mario Alberto Andrade Ramos fue designado nuevo jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, luego de que Víctor Landero Sarbizu presentó su renuncia ante el cuerpo edílico. Previo a la toma de protesta, el alcalde Manuel Barro Burgaro informó la terna de posibles candidatos a ocupar dicho puesto, siendo Andrade Ramos quien cumplía con los lineamientos idóneos para estar al frente de la corporación y velar por la seguridad física y patrimonial de los cajemenses. Posteriormente, el presidente municipal tomó protesta a Víctor Landero Sarbizu como secretario de Desarrollo Económico, quien de ahora en adelante llevará a cabo una promoción intensa del municipio con la finalidad de atraer más inversionistas. Cabe mencionar que Mario Alberto Andrade Ramos, capitán segundo de infantería en situación de retiro, es originario del estado de Chiapas, formó parte de las Fuerzas Armadas durante 22 años, cuenta con conocimientos en conducción personal, manejo y funcionamiento de armamento de diversos calibres exclusivos de las Fuerzas Armadas, seguridad a instalación vitales, entre otros. Para el Regional TV, Alfonso Pliego.